Aquí sucedió una de las tragedias más grandes de la historia de la República Dominicana. Un accidente aéreo que cambió el deporte en todo el Caribe por siempre. Estamos en Yamasá, en la provincia de Monte Plata. Recuerda suscribirte a nuestro canal, darnos like, activar las notificaciones, pero sobre todo recomendarnos con tus amistades. Esto es un episodio más de Andariego. Yo no digo... En veces de antes ellos contaban esos cuentos, pero ya hace tiempo que ya no cuentan, porque eso hace años, pues se volvió en el 48. Cuatro años tenía yo. Yo no era que estaba nacido cuando eso sucedió. Esa historia yo la estoy narrando, no fue porque yo estaba ni la viví, sino porque la contaron, mi padre era el alcalde, el avión que se cayó donde le dicen el avión, chocó primero con una mata de selva en una de las montañas que están en la loma. Ese día no había sol ni agua, nubles, nazos, un nublinazo, copadito, que no se veía nada. Y nosotros oíamos eso, que venía para acá, venía para acá, venía para allá, y cuando se vio un... y un... y un... y cuando explotó toda esa ala allá, se huyó el tiro. Se cayó en un sitio que le llaman la trinchera, un chalco que pertenece al río... al río Verde. Dicen que ahí dentro del chalco, dentro de una roca, hay una de las alas del avión. Afuera del chalco, como en un llanito, hay un monumento que ustedes lo pueden ir a ver. Está por aquí este lugar. Está por aquí esto. Yo estoy seguro que está por aquí. No estoy tan seguro, pero está por aquí. Nos equivocamos de camino. Les voy a dejar en la descripción del video, en el link con todos los contactos, el número de Eros, que es el guía local. Conoce el sitio al dedillo. Y lo que yo quiero que ustedes vean aquí, no es que aquí sucedió una tragedia, es que aquí en la Sierra de Yamasa, hay un potencial turístico impresionante. Y este es solamente uno de todos los atractivos que ustedes van a ver hoy. Un lugar, un lugar místico. Así como la gente en Europa viaja a Auschwitz, a conocer la historia de las tragedias nazis en los campos de concentración, así como en Nueva York, van a conocer el memorial de las Torres Gemelas, donde estuvieron esas grandes torres históricas. Así como viajan a Vietnam a conocer los túneles que utilizaron durante la guerra. Aquí, en la comunidad del avión, en el municipio de Yamasa, de la provincia de Monte Plata, existe el potencial para ese tipo de turismo que gira en torno a algunas tragedias importantes en la historia. En ese lugar, donde una vez existió un hermoso monumento, aquí se precipitó un avión de Dominicana de Aviación el 11 de enero de 1948. Un avión donde viajaban 33 dominicanos, todos fallecieron, incluyendo el equipo completo de Santiago BBC, que venía de un juego de intercambio desde la provincia de Barahona y algunos de los cronistas deportivos más importantes de toda la región. Este accidente en este lugar cambió el curso del deporte de todo el Caribe, terminando con uno de los equipos de béisbol más importantes de la época. Y no lo digo solamente para resaltar el lado trágico, sino también porque estando aquí conmemoramos su vida, la vida de importantes béisbolistas dominicanos y también un atractivo más del municipio de Yamazá, que es uno de los más hermosos de la provincia de Monte Plata. Ahí están los que quedan del avión, pero también pregunté qué hicieron los retos de los peloteros. También están sepultados ahí, toditos juntos están. Mucha gente de que cogieron para allá, pero yo no vi a esa gente, pues yo estaba pequeñito. No existía ni la ambulancia, ni existían los vehículos para recoger todos esos cadáveres. Era difícil, entonces como los alcaldes decidieron enterrarlos todos juntos. Aquí, en lo que queda de esta estructura, que fue construida hace décadas, que se le debería de prestar mucha más atención, están enterrados los restos de los 33 pasajeros que viajaban en esa aeronave. Porque obviamente en esa época no había carretera, no había camino, los comunitarios no tenían posibilidades de extraer los cuerpos. Así que el alcalde de la época decidió colocarlos todos aquí, en una fosa común. Y estamos aquí, pero no estamos aquí celebrando la tragedia, sino celebrando la vida y presentándoles respeto a estas personas que fallecieron. Y dándoles la oportunidad a la comunidad del avión de no solamente atraer turistas, sino también de presentar sus temas atractivos, como el balneario La Trinchera, que está a pasos allá abajo en Río Verde, que yo estoy seguro que a ustedes les va a encantar. Estoy en una finca de cacao. Esto es cacao maduro, para los que no lo conocen, miren. Entonces, no debería de cogerlo. Si usted viene por aquí, no le coja el cacao ajeno a la gente. Yo lo estoy haciendo a modo de experimento, para que ustedes lo entiendan. Este es el cacao maduro. Si usted quiere probarlo, usted hace lo siguiente, miren. Así. Yo lo voy a agarrar aquí, miren, espérense. Así, miren esto. Miren el cacao. El cacao es un fruto tropical interesante. De esta semilla sale el chocolate, por si no lo saben. Obviamente lleva un proceso de fermentado y todo eso, pero ya esta pulpa es dulce. Dulcísima. Buenísima. Recuerden que República Dominicana es uno de los exportadores de cacao más importantes del mundo. ¡Ey! Aquí estamos con Manuel. Tiene un canal de YouTube aperísimo, señores. Les voy a dejar el link en la descripción del video para que vayan y lo sigan. Tiene entrevistas maravillosas y una de esas es mía. Vamos a estar ahí. Nos vemos allá, señores. Cuídense. Cacao. Este que ustedes ven aquí es el balneario La Trinchera. Uno de los balnearios más hermosos que hay en República Dominicana. Está justo a orillas del monumento y ese es el río Verde, uno de los afluentes del río Sama. Aquí no hay chapuzón, porque aprovechando que lo encontramos en la parte alta de uno de los ríos más importantes de toda la República Dominicana, el cuarto más importante y uno de los más caudalosos, yo creo que nuestro chapuzón debe de ser en la parte más hermosa, en la cabeza del río Sama, aprovechando su relación histórica con nuestra descendencia taína, porque ahí hay un yacimiento arqueológico que no se ha descubierto. Para el agua, para cruzar el río. ¡Ay, está fría! ¡Está fría! Aquí arriba es no solamente un remanso de paz, sino también una joya, una joya científica por la gran cantidad de especies que habitan aquí, pero también una joya histórica, porque aquí hubo un asentamiento taíno, uno de los más importantes de todo el Caribe. Y ese yacimiento arqueológico donde se encuentran los restos de esa, digamos, gran aldea taína, están todavía vivos. Y eso venimos a descubrir junto con Eros, nuestro guía local. En toda esta zona hay varias tinajas de este tipo. Los taínos aprovechaban estas formaciones rocosas para en este lugar llenarlos de agua y colocar sus peces. Y el otro día, nada más tenían que, literalmente, meter la mano, sacar la pesca fresca del día, lo que iban a comer. Esto era como el refrigerador de la época. Y de esto hay varios. Y allí hay una pictografía impresionante, la más bonita de todas. Este recorrido vale la pena 100%, pero va a valer más la pena cuando yo me dé el chapuzón. Y hay que caminar con muchísimo cuidado, porque toda esta piedra es una pizarra de arte rupestre. Ahí se ve la muestra. Se ven cuerpos completos, la cabecita, los bracitos, el torso, las piernas. Algunos tienen como una antenita en la cabeza, carita de aves. Lo que se ve aquí, solamente se encuentra aquí, en Yamasa. A orilla de este río majestuoso. Estamos viviendo la historia de una manera distinta, de primera mano. Y por eso este tipo de recorridos son tan importantes. Porque se conoce tan poco de nuestros ancestros indígenas en una isla donde sus recuerdos están vivos. Yo estoy emocionado. Vamos a dar un chapuzón, ahora sí. Vamos a dar un chapuzón en uno de los ríos más importantes de la República Dominicana. El río más conocido en el mundo de toda la República Dominicana. El río Sama, en su parte más hermosa, en la parte alta. Arriba, para el agua. Tú trajiste el traje de baño. Tú trajiste el traje de baño. El río y la lluvia en un lugar místico. Donde se bañaban y pescaban y vivían nuestros ancestros taínos. Aquí estoy yo el día de hoy. Qué belleza. No se puede poner mejor el día. Esto es maravilloso, señores. Esto es maravilloso. Miren. Mi nombre es Jeurio Alberto Rivas. Soy de aquí, de la comunidad de Arroyo Más Agua. Estamos para servirles y para invitarles a que nos visiten y que conozcan nuestros atractivos turísticos. Lo que son las cuencas del río Sama y la tragedia del río Verde. Esta comunidad tiene una relación muy cercana con el río Sama. Tan cercana que han preferido protegerlo. Protegerlo en contra de cualquier beneficio económico. En contra de grandes multinacionales mineras como la Barrick, que hace poco tiempo quiso colocar aquí una de sus presas de cola. Una presa de cola que, por más tecnológica y por más segura que nos la quieran vender, lo único que hace, su única función, es contener desechos de minería. Y una parte de República Dominicana como esta, donde nace uno de los ríos más importantes. Un río tan importante que termina a orillas de la ciudad de Santo Domingo y que se aprovecha en tantos puntos, no puede darse el lujo de perder su naturaleza virgen por simples intereses económicos. Y sobre todo, por un oro que los locales no aprovechan. Por un beneficio que aquí en República Dominicana no se nota. Y sobre todo, por un beneficio que se nota. Y sobre todo, por un beneficio que se nota. Y sobre todo, por un beneficio que se nota. Mira esto. Mira eso. Espérate. Mira allá arriba. Es una amapola. Para esta fecha, a principios de año, siempre florecen. Y sus hojas se llenan así, de ese color, medio rojizo anaranjado. Y luego, pierden las flores, pierden las hojas. Se ven como si fueran ramas secas. Y a mediados de año, vuelven y recuperan su follaje. Y se ponen verdes, preciosas. En toda esta carretera, en toda la Sierra de Yamasá, hay muchísimas amapolas de así, de ese tamaño. Porque la sombra funciona perfectamente para el cacao. Miren como está el cacao aquí. Y también, porque a través de sus raíces, capta nitrógeno del ambiente y lo deposita en el suelo. Que nutre las plantas del mejor cacao orgánico del mundo. El de la Sierra de Yamasá. Le voy a enseñar cómo se empieza a crear un mercado de carnes premium de valor. De una buena parrilla, aquí en Monteplata. Te va a encantar este sitio. Te va a encantar este sitio. Estamos haciendo unos cortes de churrasco. De churrasco Angus. Espectacular, te sabes. Aquí tenemos una pechuga a la plancha. Ahora le llamamos la pechuga al jugo. Porque es la pechuga que queda más jugosa del mundo mundial. Miren esto, miren. Y adquirimos este terreno hace tres años. Con la idea fundamental de hacer actividades de ciclismo. Yo soy ciclista. Y amo el ciclismo. Entonces, recuerdo en el año 1020 cuando el país se cerró. Que no era ningún plan, no fue ninguna idea, ningún proyecto en sí. Comenzamos a venir acá a menguar el apaleamiento de la pandemia. Era un tema familiar y de amigos muy cercanos. Y dijimos, vamos a hacer una enramadita. Para cuando llueva, entonces nos quedamos. Nos sentábamos en unos cuatro blocs o palos, acá debajo de la mática de mango. Y bueno, ahí sí empezó a hacer la primera enramada. Y en ese asadero, fuera de la casa, empezamos a combinar las cervecitas con un chin de carne de pollo. Y luego le fuimos poniendo carnitas de cerdo. Y luego nos metimos en la carne de res. Y ya era cotidiano en mí, todas las mañanas, luego de mi trabajo, de mi ejercicio médico, salir a la carnicería a buscar carne. Sin saber para quién, pero se armaba una comedera en la noche. Ahí fui ajustando los sabores, ¿sabes? Y cada día la carne iba mejorando un poco. Nos manejamos de una idea amistosa. Ese concepto no lo queremos cambiar. No estamos como abiertos, como esto es un restaurante, venir a comer, no. Siempre hay que reservarnos, me llaman con tiempo para hacer momentos agradables. Tú tienes un compartir con un familiar, te llega alguien de fuera o de lejos, entonces te planificas, nos organizamos. Yo nunca le llamo cliente, yo no tengo cliente, yo tengo visitas. Me siento con mi visita a diseñar lo que se va a hacer. Entonces nos cuadramos, queremos un corte de tal, otro corte de tal, hacemos una mixtura y armamos un menú. Les esperamos aquí en Nosa Finca, tenemos una paginita en Instagram, nos pueden seguir. Nosa Finca con dos S, es del idioma portugués que significa nuestra finca, porque todo el que viene aquí se tiene que sentir propio y adueñado de este espacio. Te esperamos aquí en Nosa Finca. Esto aquí es el Alto del Jogo, imagínate esto. Tú, con tus amistades o con tus familiares por reserva, puedes disfrutar de un lugar solo para ustedes. De una deliciosa carne, hecha, preparada por el mismo propietario y su familia, que te hacen sentir como en casa. Es un lugar bellísimo. Lo que les tengo que decir es que, por favor, vengan a conocer y a tener, a vivir una nueva experiencia diferente de turismo. Partiendo desde cualquier punto del municipio más próspero que tiene la provincia esmeralda y olímpica de la patria. Y terminamos este episodio desde aquí, desde Nosa Finca, un atardecer majestuoso, acompañados del mejor ron dominicano. Oye, esto, un dato interesante. Este es el Barceló Imperial Onyx, que fue añejado en barricas de roble americano blanco, pero tostadas por dentro. Y por eso tiene ese color un poquito más oscuro, más así, o sea, madera, caoba, caramelo. Oye algo, con este episodio en Yamasá, demostramos que el municipio, el municipio tiene un potencial increíble para un turismo que conjuga tanto la historia como la naturaleza. Porque aquí se aprenden cosas que en ninguna otra provincia de la República Dominicana serás capaz de aprender en tan poco tiempo. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerda suscribirte a nuestro canal, darnos like, activar las notificaciones y, por favor, recomendarnos con tus amistades. Esto fue un episodio más. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!